Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos en la construcción del liderazgo, en la construcción de nuestras propias máquinas financieras. A la pregunta, ¿será cierto que para invertir siempre se necesita dinero? Aquí en nuestro programa creemos que es mejor decir que para invertir se necesita primero, antes que el dinero, aplicar tu inteligencia. En realidad, el primer paso para construir tu máquina financiera y comenzar a construir negocios saludables, negocios legales, negocios legítimos. No requieres dinero, para el primer paso no. El primer paso es examinar tus contactos, lo que aquí llamamos el tanque de pensamiento. Necesitas examinar tus habilidades, ejercitar esas habilidades, la negociación y detectar las oportunidades. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer negocios o invertir sin utilizar nuestro dinero? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Pero no es un sí fácil así. Necesitas que tu emprendimiento esté en constante movimiento. Inclusive, puedes buscar un inversionista. Si tu emprendimiento, tu idea de emprendimiento, ya comenzada con tus pequeños recursos, funciona, cumple con la satisfacción de las necesidades de las personas, tiene liderazgo, los inversionistas van a llegar solos. Inclusive, tu primer grupo de amigos y familiares van a querer estar contigo en ese emprendimiento. Van a querer ser parte de tu máquina financiera. Es necesario por eso siempre estar bien informado, estar en movimiento, capacitarnos. Para así comenzar a generar recursos, a generar ingresos, para aumentar la capacidad de nuestra máquina financiera. Es necesario buscar oportunidades. Siempre hay oportunidades. Esto es Gerencia para Todos. Construye tu máquina financiera. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXGN Funtan. AXGN Funtan. Es un tanque de pensamiento. constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.